al Max, no creo que le están metiendo más misterio que el que en realidad se merece esta situación, yo creo que aquí hay que aclarar varias cosas Max uno, por ahí circulan en redes sociales el supuesto de que Cali ya era sede y que la perdimos falso, completamente falso Cali nunca ha sido sede, la FIFA nunca otorga sedes o finales de sedes seis meses antes de un torneo nada por el estilo es claro que nosotros si teníamos la intención, yo estuve reunido con el doctor Yesurum en dos oportunidades, el alcalde Alejandro Bedre estuvo reunido en una oportunidad con él enviamos comunicado manifestando nuestro interés primero que todo ratificando el interés de ser sede y manifestando el interés de ser sede de la final quien decide donde es la final es la FIFA obviamente seguramente recibe algunas recomendaciones por parte de la federación sabemos perfectamente que la federación está cumpliendo cien años este año la sede principal de la federación es Bogotá tienen una gala preparada la noche anterior a la final donde están invitados todos los altos dignatarios de la FIFA y entendemos que lo más sencillo para ellos era organizar la final en Bogotá ciudad que además se lo merece es capital es la capital de Colombia donde normalmente se juegan las finales de los mundiales se juegan en las capitales entonces por el contrario somos la ciudad con más partidos tenemos 18 encuentros en el estadio Pascual Guerrero esto teniendo en cuenta que Bogotá se juegan dos estadios entonces somos de lejos la ciudad con más partidos somos la única ciudad que tiene partidos hasta la semifinal en todas las series tenemos pues primera ronda segunda ronda cuartos de final y semifinal entonces la FIFA en su visita nos manifestó que era el mejor estadio que habían visitado en Colombia tenemos todas las condiciones entonces nada estamos felices creo que son más allá más allá de eso son los retos que tenemos de poder llevar la mayor cantidad de gente al estadio ahí pues estamos trabajando con FIFA y Confederación buscando la forma ojalá de que las boletas salieran gratis aquí hay que entender que el fútbol femenino si bien está en auge pues lastimosamente todavía la capacidad de llenar estadios es muy es difícil todavía y para un campeonato sub 20 pues mucho más yo les cuento datos sencillos o investiguen cuál es el promedio de asistencia en la liga española que es el actual campeón del mundo de mayores es de mil personas y son los campeones del mundo entonces creo que hay un reto grande por masificar el fútbol femenino y bueno ahí está la la invitación para la FIFA y la federación de que busquemos los mecanismos de que en realidad las personas puedan acceder al estadio y disfrutar de un campeonato de primera categoría como es el mundial femenino sub 20 creo que eso era lo que quería comenzar señor secretario porque a ver aquí nosotros en zona 14 no sé si nos gusta siempre ir a la fuente y conocer la versión o el por qué suceden las cosas antes de entrar en especulaciones entonces primero Cali nunca se confirmó por parte de la FIFA como como sede final del mundial no la alguna consulta del secretario anterior o la administración anterior se dejó como sede postulada para la final no es que para dejar total claridad lo primero que nos pidieron y digo no porque sé que ese trabajo lo hicimos las tres sedes lo primero que nos pidieron a las tres administraciones es decir Bogotá Medellín y Cali es que ratificáramos la intención de ser sedes del mundial no había nada ni siquiera para la final lo primero que nos pide la federación es que enviemos una carta ratificando que estamos interesados en ser sede del mundial ni siquiera era 100% seguro cuando nosotros llegamos de que íbamos a ser sede del mundial lo primero que tenía que hacer la federación era poder confirmar que las alcaldías nuevas estaban interesadas en ser parte del torneo y Cali ratificó en ese momento su postulación para la final secretario pues primero que todo ratificamos nuestra postulación de ser sede del mundial y acto seguido le ratificamos a ellos le solicitamos que nos tuvieran en cuenta para ser sede de la final claro que sí eso lo hicimos de hecho mediante comunicación escrita pues eso quedó todo completamente formalizado y ahí solicitamos ser sede de la final bueno ahí está para aclarar ya que mis compañeros se preparan para preguntar porque pues ante tantas especulaciones se generó esa inquietud secretario porque a ver Cali es considerado como capital deportiva de América y se había considerado Cali como la casa de la selección colombiana femenina aquí cada amistoso partido oficial era lleno total el Pascual secretario entonces creo que ahí se generó esa esa duda ¿no? y sobre eso seguimos trabajando con la federación tenemos una relación muy cercana la federación y la FIFA van a hacer una inversión grande en el estadio el estadio la grama del Pascual se va a convertir en una grama híbrida con una inversión que no viene de la alcaldía viene directamente de federación y FIFA siguen interesados en tener un buen estadio seguimos trabajando por la consecución de un lote para que la federación construya su tercera sede en Cali esto no lo inventamos nosotros también quiero aclarar este es un trabajo que viene desde administraciones anteriores aquí no se trata de echarnos flores que no nos hemos ganado pero no existía el lote la federación quería un lote en las afueras de la ciudad ahí ya estamos adelantando el trabajo con una empresa privada que está en disposición de donar el lote para que ahí sea la sede un lote cercano a Cascajal y seguimos trabajando no va a ser una sede exclusivamente del fútbol femenino la selección Colombia maneja las sedes para todas las selecciones en todas las categorías masculino y femenino y lo que ellos quieren es tener por llamarlo así los tres pisos térmicos tener Barranquilla en un clima pues extremadamente caliente tener Cali en un clima templado y tener la sede en Bogotá para cuando los equipos requieran entrenar en altura tenemos una excelente relación con ellos lo que les digo pues es que no por nada nos dan 18 partidos eso no crean que es cualquier cosa la logística que requiere armar 18 partidos en un mundial no es cualquier cosa y la confianza que están depositando en Cali en su capacidad hotelera en su capacidad logística para mover creo que es bastante grande y ahí tenemos un reto muy grande de responder para eso secretario nos acompaña el secretario del deporte y la creación de Santiago de Cali el señor Felipe Montoya entonces hay la posibilidad que a futuro tengamos acá la selección Colombia Mayor entrenando en Cali de tener todas las selecciones que aquí entrenan en las sedes de la federación entrenan todas las selecciones en todas las categorías e incluso en fútbol playa en fútbol sala y la idea es tener un complejo que permita a la selección como les digo en todas las categorías y en todas las modalidades tener a Cali como su casa y estamos trabajando para eso ya tenemos un tema muy adelantado con una empresa privada que como les digo está dispuesta a hacer la donación estamos revisando unos temas de plan de ordenamiento territorial y obviamente ya habiendo brincado ese paso por decirlo así es que la federación acepte ese lote como apto para lo que ellos pretenden hacer ellos ya tienen los recursos para hacer la inversión y esperamos que Cali pueda hacer no es un hecho estamos trabajando para eso y sabemos que la federación tiene el interés de hacerlo secretario le hago las dos últimas preguntas de mi parte que pena que lo lo demore por el tiempo pero hay que aprovechar lo que tenemos acá en el programa que le ha pedido la FIFA en el torno al estadio para los partidos de este mundial o que le falta al estadio creo que todavía no se ha terminado el closte ahí en la tribuna oriental creo que todavía falta por finalizar o que le hace falta al estadio para que quede en óptimas condiciones para el mundial no en realidad el estadio está en óptimas condiciones están haciendo unas modificaciones sencillas el PMU y el manejo de las cámaras y del sonido que hoy en día está en el costado suroccidental lo que están pidiendo es pasarlo para donde funcionaba Pasa la Pascual donde funcionaba ese restaurante en el tercer piso del costado suroccidental eso es una adecuación pequeña para que se permita mover todo el manejo de cámaras y de sonido al tercer piso se están haciendo unas adecuaciones en cabina se están haciendo unas adecuaciones en los palcos ustedes saben que los palcos nos los entregaron en obra gris y ahí terminó el contrato y pues aquí está la oportunidad de poderlo terminar y como les digo hay una intervención en la grama que es volver el campo híbrido ese se hace con recursos de FIFA y de federación y estamos ya esperando el cronograma para que permita iniciar esas labores de convertir de tejido prácticamente porque es un trabajo como de tejido para convertir el campo en híbrido secretario que pena lo pise ahí y tiene más o menos el tiempo de inicio o cuánto tiempo duraría ese cambio de la grama ese trabajo está en dos etapas en unos 10 días más o menos debe iniciar la primera etapa que es echarle unos productos a la grama después se deja que ese producto haga efecto hay unos conciertos programados en el estadio desde el año pasado y que se deben respetar esas fechas el 22 de junio y el 5 de julio pasados los conciertos la grama mientras tanto está haciendo ese trabajo con unos productos que le echan y pasado el 5 de julio deben arrancar con los trabajos de tejido hablaron palabras de la calle por decirlo así de tejido que hacen con el con el gramado sintético para que quede híbrido parte natural y parte sintético así es y para que pregunte Felipe es que había escuchado una noticia secretario no sé si usted nos lo puede confirmar que estaba en duda que América de Cali femenino siguiera utilizando el estadio eso es cierto eso es falso secretario eso está sujeto a la programación que nos como les digo este trabajo lo hace FIFA directamente y lo hace con equipo pues contratado por ellos y son ellos los que intervienen esta semana entre esta semana y la otra nos deben entregar el cronograma de trabajos que van a hacer en el estadio y de ahí se tomarían las determinaciones con respecto a fechas y ver que tanto afectaría esto al equipo de América femenino pero hasta que no nos entreguen el cronograma de trabajo FIFA no podemos determinar realmente en qué fechas o por cuántas fechas se afectaría el deportivo en América femenino para jugar en el Pascual Felipe gracias Max un saludo cordial para el secretario el doctor Felipe Montoya secretario quería preguntarle con relación al tema de cómo se va a vulgarmente se dice vender lo que es el tema del mundial femenino sub 20 aquí en Cali me refiero al tema de marketing de redes sociales y de todo esto cómo lo tienen planeado hacer ustedes desde la secretaría y desde el gobierno municipal pues para poder atraer a la gente y que vuelva a pasar digamos lo que ocurrió en el mundial sub 20 masculino donde hubo prácticamente boletas vendidas en todos los encuentros ¿cómo está? bien muchas gracias mira lo primero hay que tener en cuenta que el fútbol femenino es distinto al masculino la atracción que tiene en el caso de los mundiales todo el proceso de marketing la FIFA se apropia de todo la FIFA es quien da los lineamientos de cómo se debe usar la marca en qué espacios de qué formas nosotros como ciudad pues tenemos el tema de habilitar y de decorar por decirlo así algunos espacios de la ciudad invitando desde la misma Copa América se van a hacer unos fans alrededor de la selección Colombia de mayores donde se va a aprovechar para invitar asistir al mundial femenino sub 20 y se van a decorar algunos alrededores del estadio y del boulevard del río Cali invitando y obviamente desde nuestras redes sociales pues haciéndole toda la difusión al evento y como les mencionaba anteriormente buscando la forma de que como administración o directamente desde FIFA se pueda obtener la boletería de forma gratuita o muy muy económica para que realmente las personas puedan puedan asistir al estadio perfecto ahí está esa parte porque es importante y sobre todo por el auge de fútbol femenino lastimosamente pues Colombia si llega a clasificar esas instancias de semifinales pues la tendremos que ver aquí en Cali por temas de como hicieron el cronograma y toda esta cuestión secretario hablando de otras de otros temas en relación por ejemplo la COP16 desde su administración desde su lugar cómo se va o qué se va a ir proyectando para lo que viene en este evento tan importante cómo se va a promocionar el deporte en Cali en relación a la COP16 mira hay varios temas que venimos trabajando con el equipo encargado de la COP16 que van a hacer unos recorridos para invitar a los participantes internacionales y a los visitantes a la ciudad a que en horas de la mañana previo a las jornadas de trabajo puedan salir a hacer ejercicio en distintos puntos de la ciudad llámese estadio llámese Cerro de las Tres Cruces Cerro de la Bandera Rivera del Río Cali Boulevard del Oriente Boulevard del Río y que los podamos invitar pues con todas las condiciones de seguridad y guiados por monitores nuestros a que hagan ejercicio previo a sus jornadas se tiene planeado también una carrera tipo trail estamos identificando la ruta si lo hacemos por los farallones o si lo hacemos por las orillas de de la iglesia subiendo el mundo y venteaderos subiendo Cristo Rey hacia arriba mejor dicho estamos identificando la ruta para hacer una carrera de trail y bueno y obviamente la ciclovía pues estará también al servicio de la COP como mecanismos de movilidad sostenible ahí estamos trabajando con gerencia de ciudad y pues así nos lo ha enfocado esta administración y en cabeza del doctor Eder como alcalde pues estamos en modo COP desde ya dándole desde su secretaría a que este evento tenga la magnitud que desde ya mismo ya tiene y de mi parte para finalizar en lo personal no dejando de lado el secretario de deporte de Cali sino Felipe Montoya persona que le parece todo esto que está pasando en la ciudad en relación a estos eventos no esto esto es una barraquera esto sentir que estamos en del mundo que tenemos una ciudad pujante que es una ciudad que está vibrando que está respirando un nuevo aire que es una ciudad que está confiando en la administración que es una ciudad que está volviendo a salir a la calle que estamos ratificando esto de ser capital deportiva no lo inventamos nosotros pero uno ver eventos como el que realizamos este fin de semana con el Gran Prix de Esgrima hace 10 días o hace una semana pues con el rim de gimnasia artística ver esa ciclovía con entre 50 y 70 mil personas cada domingo ver el estadio impresionante ver el estadio a trotar al estadio por las noches la cantidad de gente que va a disfrutar ver otra vez las riberas del río en distintas horas de la mañana la gente otra vez disfrutando del ejercicio yo creo que se está viviendo un ambiente muy muy bacano ¿sabes? uno montarse a un taxi y que el taxista te diga que se siente más cómodo que se siente más tranquilo que la ciudad respira un nuevo aire entonces para eso estamos ver la carrera del centro que armamos hace ya tres semanas escucha entregamos dos mil boletas fácil había tres mil tres mil quinientas personas que fueron a disfrutar del centro a las siete de la noche a correr por el centro esta ciudad es una delicia y esta ciudad es para eso para que la disfrutemos para que nos reconciliemos para que sigamos mirando para adelante para que nos olvidemos de las diferencias y disfrutemos una ciudad que nos brinda todo por paisaje por clima por calidez de su gente trabajar desde la administración es una delicia sentir que uno le está aportando hablar con los medios aquí los medios creo que son receptivos critican cuando tienen que criticar aportan cuando tienen que aportar y trabajar de esa forma yo estoy feliz yo vivo feliz en esta ciudad pues toda la vida he vivido acá pero 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 si siente uno que esta ciudad va para adelante y que tenemos un capital humano enorme para trabajar listo Max Andrés creo que le tiene una pregunta importante al secretario así es Max gracias al secretario Felipe Montoya por acompañarnos aquí en la zona 14 quisiera preguntarle secretario sobre qué posibilidad hay de más adelante tener acá en nuestra ciudad una final de copa libertadores una final de copa sudamericana porque en años anteriores y precisamente la próxima final de copa sudamericana va a ser en Bolivia entonces uno dice si es en Bolivia ¿por qué no se tiene en cuenta un estadio tan bonito de los de los más hermosos de de Sudamérica como el estadio Pasto del Guerrero y por lo menos que sea puesto en consideración como candidato secretario? Sí de este tema también hemos hablado ya con con la federación de copa libertadores no es posible por las exigencias que tiene en capacidad de los estadios la verdad es que ningún estadio de Colombia en este momento cumple con los requisitos mínimos de capacidad que exige la Conmebol para realizar una final de de copa libertadores si es viable hacer una de copa Conmebol estamos en esa son muchas las ciudades en Sudamérica ustedes entenderán que que nosotros estamos ahí se mueven muchos intereses nosotros estamos en el costado más norte del continente no a todos les gusta coger avión en fin digamos ahí hay muchas cosas pero yo sí estoy seguro que una final de jugarse en Colombia yo sí creería que sería en Cali Bogotá entra en un proceso de adecuación de su estadio a finales de este año a principios del otro no tengo muy claro en qué momento arranca esa asociación público-privada que van a hacer con el Campín y estamos listos ya se lo manifestamos a la federación y estamos disponibles para hacer una final de copa con Mebol en Colombia en cualquier momento ahí sí la capacidad del estadio nos da y bueno estamos listos para sacarla adelante Juli bueno secretario para ir cerrando gracias de nuevo por atendernos cuál es el reto de usted secretario en qué quiere dejar usted como huella en esta administración en el ámbito deportivo para la ciudad y sostener obviamente ese título de capital deportivo de América mira aquí hay dejar un solo un solo una sola huella por llamarlo así y que además a mí me parece demasiado a mí no me gusta personalizar las cosas nosotros aquí estamos de paso una administración a cuatro años pero son son muchas cosas y me he encontrado con muchos muchos retos que cumplir nos encontramos con un 80% de los escenarios deportivos en mal estado y eso es muy doloroso para la ciudad uno ver el coliseo del pueblo con las goteras que tiene el coliseo del pueblo un escenario tan bonito uno ver el velódromo también en las condiciones en las que lo encontramos el Mariano Ramos el escenario que tenemos el escenario de alto rendimiento que tenemos en el oriente pues también las condiciones del techo son lamentables en este momento nos acaban de entregar el maderamen y hay complicaciones para poderlo cuidar de la lluvia encontrarnos el muro de escalar maravilloso que recibió la ciudad de Cali para los Juegos Mundiales encontrarlo quemado entonces en términos de infraestructura hay unos retos muy grandes de mantenimiento pero le queremos dejar un complejo de pádel nuevo a la ciudad un deporte de nueva tendencia que está pegando muy duro y que no hay escenarios públicos en este momento para competir en el pádel queremos a que la ciudad vuelva el tema estoy enfocándome en este caso en el tema de las raquetas Cali es una ciudad con campeones nacionales de raquet que no tiene una sola cancha de raquet vamos a construir unos complejos de raquetas en dos parques de la ciudad que van a permitir van a ser muy bonitos eso lo van a ver a finales de este año que van a permitir jugar pádel raquet squash en un mismo espacio y básquet tres por tres una belleza lo que vamos a hacer en dos escenarios creo que tengo el reto personal de las nuevas tendencias poderle brindar más a los jóvenes espacios de esparcimiento tipo BMX tipo parkour tipo este tipo tipo patinaje en fin para que los jóvenes tengan esos espacios de nuevas tendencias donde practicar su deporte y hay un sueño que tengo y no yo no tengo problema con contar los sueños y es la unidad de alto rendimiento de deporte paralímpico eso es un espacio que solamente existe hoy en día en en Sao Pablo en Brasil aquí lastimosamente nuestros deportistas paralímpicos que son quienes más medallas nos han traído al país de los que más medallas olímpicas nosotros tenemos más medallas olímpicas por paralimpismo que por deporte convencional y hoy en día estos jóvenes no tienen donde entrenar o les toca entrenar en horarios distintos al que entrenan los deportistas convencionales o en una piscina les dejan un carril para entrenar porque el resto los usan los deportistas convencionales cerca de un 20% de nuestra población podría competir en deportes paralímpicos acuérdense que los paralímpicos no son solamente la gente que está en silla de ruedas hay una cantidad de situaciones que les permiten competir en el paralimpismo y esto además sería un foco de turismo deportivo para la ciudad enorme tenerlo el 22 de mayo tengo cita con la ministra la ministra viene del paralimpismo estamos muy ilusionados lo queremos hacer en el oriente además tenemos el lote propicio para hacerlo en el oriente y ese sí que sería un sueño hecho realidad poderle dejar una unidad de alto rendimiento del paralimpismo y otro un tema muy personal y ese ya va por gusto que el alcalde lo mencionó en campaña y ese es mi deporte además el personal que es el running pues justamente mañana vamos a estar lanzando la maratón de Cali para realizar la primera edición en el 2025 una maratón internacional una maratón que va a contar con certificación de War Athletics que va a permitir competir para los que saben de running va a permitir hacer tiempos para Boston viene con una marca patrocinadora que eso si no me permito anticiparla hoy porque no me voy a chivear tampoco el lanzamiento de mañana pero con una marca patrocinadora para las camisetas de primer nivel con invitaciones especiales de unos directores de carrera que no se imaginan y vamos a tener una carrera de verdad de otro nivel en Cali en el 4 de mayo del 2025 entonces y que va a seguir por muchos años las carreras ustedes miren Medellín es la única ciudad que tiene maratón certificada un fin de semana de maratón en Medellín que se hace en el segundo semestre no hay una sola habitación de hotel es una cosa de locos eso es lo que queremos hacer el primer semestre en Cali que Colombia tenga su maratón importante en primer semestre en Cali en segundo semestre en Medellín y así lo queremos organizar y ese si es de las cosas que ojalá el año entrante pueda correrla feliz y disfrutar de correr una maratón en Cali y bueno lo otro lo anunciamos ayer con el alcalde la ciclovía en circuito si me sueño también con que uno pueda el domingo montarse en su bicicleta en cualquier punto cardinal norte sur oriente occidente darle la vuelta a la ciudad completa y volver al punto donde arranque que podamos disfrutar de toda la ciudad en la bicicleta y que podamos tener un circuito de ciclovía que estamos trabajando para poderle iniciar en el segundo semestre Laguna Consiglia Secretaria la Secretaría o la Alcaldía son los encargados de administrar todos los escenarios deportivos de Cali ¿cierto? La totalidad de los escenarios son propiedad de la Alcaldía a excepción de la unidad deportiva que involucra al estadio a las piscinas y al evangelista Mora que son eso es de la Universidad del Valle ¿no? Exactamente son propiedad de la Universidad del Valle pero las administramos nosotros también Secretario le hago la pregunta porque pues yo soy una persona que he recorrido las ligas por ejemplo ahora usted hablaba mucho del Coliseo del Pueblo y yo me apropio mucho porque lo he recorrido y he visto escenarios mi querido secretario que necesita una ayuda urgente le digo una liga en particular no sé si la han intervenido aclaro si ya aplaudo en la liga vallecaucana esgrima el maderame acabado mi querido secretario y todas las medallas que ha generado la liga y así son varias secretario y cuando llueve aún más se ve afectada cada liga que está ubicada en la en la unidad deportiva Alberto Galindo así puede seguir dándole la vuelta por la de ping-pong por la de gimnasia por la miren es lamentable el estado yo no puedo yo no puedo tapar el sol con un dedo es lamentable el estado en el que están no solamente el Coliseo del Pueblo y las ligas que allí entrenan si te vas al velódromo pues es que la forma en que nos toca cuidar el velódromo para que no le caiga agua al maderamen del velódromo que es un maderamen maravilloso una pista de las mejores del mundo y ese techo quedó mal hecho desde el principio pero cambiar ese techo vale un infierno de plata y hoy en día está con unas cosas que nosotros internamente llamamos pañales son unas lonas que hay debajo para recolectar el agua que ya están fallando y tenemos que hacer un trabajo muy 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 fuerte para recuperar todos nuestros escenarios deportivos nos va a tocar pedir ayuda al sector privado lastimosamente y en la historia no solamente de Cali del deporte en Colombia las grandes inversiones en los escenarios de alto rendimiento se hacen cuando se hacen grandes eventos si señor es decir nosotros todavía tenemos escenarios de los panamericanos nos quedan otros escenarios de los juegos mundiales y es ahí que de pronto viene un mundial de pista y le meten una plata al maderamen del alcides Nieto Patiño pues se le mete una plata pero necesitamos de esos eventos para poderlo hacer porque con recursos de inversión es muy difícil invertir esas grandes cantidades pero si tengo el reto y la responsabilidad yo no puedo delegar la responsabilidad y no puedo permitir que eso esté así hace parte de los trabajos que estamos haciendo el inventario inicial de poder identificar realmente cómo está cada uno de los escenarios poder hacer los cálculos y solicitarle a la alcaldía que nos facilite los recursos para poder hacer las intervenciones si tengo tres focos especiales Mariano Ramos Coliseo del Pueblo el Coliseo del Pueblo tiene además la dificultad de que el techo del Coliseo del Pueblo es patrimonio y eso tiene significaciones y unos costos adicionales para poderlo intervenir eso representa unas dificultades adicionales pero hay que hacerlo eso no puede ser excusa para que se nos siga llenando de goteras el velódromo que también está en muy malas condiciones el techo creo que esos de los escenarios de alto rendimiento ahí es donde más dificultades tenemos en bolos tenemos unas goteras que esas se pueden solucionar la pista de bolos es una cosa de locos para el que no haya ido lo invito a que vaya con su familia de las mejores de latinoamérica secretario mucha gente no la conoce mucha mucha gente y no sabe que puede ir a jugar bolos allá con su familia en realidad es una belleza lo que tenemos ahí en bolos entonces los invito ahí también hay dificultades con goteras pero esas se pueden solucionar más fácil pero de los grandes escenarios lo que te digo el velódromo el coliseo del pueblo y el mariano ramos son los que mayores preocupaciones nos generan sobre todo porque la inversión también es la más alta para poderlo recuperar para ir cerrando secretario yo creo que comenzando y que los los deportistas de alto rendimiento vean el cambio en sus escenarios creo que empieza a cambiar la cosa ¿no? porque pues yo sé que falta mucho ¿no? pero empezar a secretario recuerdo cuando aquí se realizó el mundial sub 20 de futsal solamente algunas ligas secretario pintaron de blanco y una luz en led y hasta luego y hasta ahí quedó y eso que fue algunas ligas ¿no? no fueron todas entonces sería bueno secretario yo sé que el trabajo es duro lo sé pero que se empiece a ver de a poco ¿no? por ejemplo la liga vallecaucana de béisbol también se ve que necesita mucha ayuda en tema de infraestructura luminarias y demás entonces creo que que si los atletas repito empiezan a ver esos cambios se ve una luz al final del túnel secretario estamos apuntando a todo y ahí quiero hacer una reflexión para nosotros es tan importante el alto rendimiento como el fomento deportivo entonces acuérdense que yo también tengo ese reto no solamente de poner los escenarios de alto rendimiento sino que es que estos son los más visibles tristemente vos te vas a recorrer los barrios y las comunas de esta ciudad y te vas a encontrar con las canchas sintéticas vueltas nada con los parques y los tableros de las canchas de básquet barriales vueltos nada los juegos biosaludables vueltos nada entonces es un reto enorme el que tenemos eso lo sabemos pero pues para eso llegamos para administrar bien los recursos y permitir que la inversión se vea no solamente en el alto rendimiento sino que también nuestros niños y jóvenes tengan espacios dignos donde practicar el deporte así sea recreativo así no le estén apuntando a nada pero que tengan donde recrearse de forma sana y en un lugar que lo permita entonces ahí están los grandes retos de la ciudad y para eso estamos aquí para trabajarle a eso la última para cerrar y esta es la última pregunta es que esto es para hacer más con el para cerrar vea secretario es que esto va para largo o sea es que a mí sí me gusta hacerle preguntas porque yo sí pienso en los deportistas mi querido secretario y aquí se hizo un programa muy interesante hace unos años con el deporte de actividades extremas que se llamaba vértigo no sé qué pasó con ese programa si usted lo va a retomar o va a hacer algo similar lo vamos a retomar y está dentro del plan de desarrollo sí señor ah bueno qué bueno qué bueno porque se ha hecho cosas interesantes con lo de skateboard y bueno el downhill todos estos deportes de alto rendimiento o extremos que ayudan mucho a esos pelados no así es y ahí aplaudo y les no quiero chiviarla pero hay un interés muy particular también de la gobernadora y de Indervalle en hacer una inversión interesante en para para un escenario de alto rendimiento en deportes que diría obviamente acompañada con nosotros también para hacer una inversión en alto rendimiento para deportes de nuevas tendencias entonces si es si hace parte en el caso nuestro está incluido un plan de desarrollo y le vamos a trabajar duro al deporte es lo que nosotros llamamos nuevas tendencias que involucran todos los deportes de vértigo aquí me preguntan secretario usted que guarda en esa mochila o que lleva en la mochila la mochila mire yo tengo como 47 mochilas yo uso mochila todos los días de mi vida desde hace muchos años y no importa la situación en saco y corbata yo tengo mochila para velor yo tengo mochila para todo yo guardo la billetera las llaves de la casa las llaves del carro cepillo de dientes tengo estuchecitos pues adentro de la mochila y ahí hay cepillo de dientes ahí hay crema dental ahí hay pañitos húmedos que las tarjetas para ingresar al CAM porque uno tiene tarjeta que para el ascensor tarjeta que para pasar por el molinete la loción el gel antibacterial ahí hay de todo eso es lo más fácil cargarlo de ahí para arriba y para abajo no tener sino que llenar los bolsillos de cosas yo vivo muy cómodo con eso y me encanta ya hace parte de por decirlo así como de la marca personal y de mis hábitos de vida de la identidad ¿no? de cargar la mochila sí, sí, sí hace parte eso y mis manchas yo con eso con eso ya vivo feliz o sea que el secretario antes de elegir el outfit primero se basa en la mochila y sobre la mochila si arma usted el outfit no, al revés yo me pongo yo me he visto y de ahí salgo para el perchero donde tengo las mochilas y ahí es como qué mochila qué mochila va con la ropa que tengo puesta pero sí sí se cambia prácticamente todos los días venga secretario bueno no tenía como casi preguntas pero cuántas mochilas colecciona o cuántas en total tiene yo que tenía 47 ¿no? 47 ok 47 la última vez que conté tenía 47 ¿va a redondir las 50 secretario? seguro seguro y seguirá derecho pues mi señora me regaña cada que compro una mochila nueva pero yo conozco unas indígenas de la Guajira que las conozco hace muchos años yo hace muchos años trabajé en unos temas en 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 Galera Zamba y después en en Uribia y en Manabre y hice una amistad muy cercana con unas indígenas de allá y las llamo de vez en cuando y les pido y les digo que tienen me mandan fotos y me las mandan a mi casa por correo entonces ahí sigo de vez en cuando comprando pero tiene una favorita la que dice esta es la consentida porque uno siempre tiene algo en su auto ¿sabes que no? ¿sabes que no? no tengo ninguna ninguna favorita eso yo trato trato de repetir lo menos posible hay veces es imposible no acordarse de cuál se puso dos días antes pero trato de irlas variando eso es lo que trato de hacer pero no no tengo ninguna como predilecta si tengo una que está muy viejita ya y todavía la guardo ahí de cariño pero les tengo cariño especial a las mochilas y poder la comodidad que eso me representa bueno secretario bueno secretario de nuevo muchas gracias espero que la de verdad si quede un poco triste la verdad soy sincero de que cali no se hace la final del mundial femenino me ha gustado pero bueno otra oportunidad será y la próxima que podamos hablar aquí en la zona 14 que vayamos viendo mejorías en las en los escenarios deportivos y también en la parte de la mejoría en los atletas porque pues de alguna manera cali es ya sede y es ojo visible de todo el país en el tema deportivo secretario que tengamos mejoría en los escenarios que tengamos mejoría en los atletas pero sobre todo esto quiero ser muy enfático que tengamos más niños en la calle practicando deporte más adultos mayores disfrutando de nuestros parques bien iluminados que tengamos más jóvenes alejados de las sustancias psicoactivas y de las malas prácticas por estar practicando algún deporte ese es nuestro verdadero reto que ganen medallas esa es la consecuencia de un trabajo bien hecho pero el reto realmente es que estos pelados se motiven a practicar deporte se motiven a hacer buen uso del tiempo libre y ahí está nuestro verdadero reto no solamente nuestros jóvenes que nuestras mujeres tengan espacios seguros para practicar el deporte esa es clave que aquí no tengamos entrenadores ni personas que las estén acosando que no se sientan inseguras a la hora de practicar un deporte y que nuestros adultos mayores podamos llegarle hasta lo más cercano a su casa para que puedan compartir ustedes no saben tal vez las personas más agradecidas por el mundo del deporte es el adulto mayor son felices porque ese es el espacio en que comparten como vecinos yo con eso me siento pleno si me gano medallas bienvenidas sean pero en realidad lo que necesitamos es sacar a nuestros jóvenes y brindarles a nuestros niños y jóvenes espacios seguros para la práctica del deporte y el buen uso y que al final secretario el fin de ustedes como secretaría es llegarle el deporte como actividad física o mejoría de salud a toda la ciudad ¿no? sí claro ya el alto rendimiento pues tenemos los escenarios y ahí ya están las ligas y está Indervalle y hay otras entidades encargadas de traernos las medallas yo tengo que brindar las condiciones para que eso se dé pero en mi caso particular sí está en el fomento del deporte desde los barrios ahí es donde necesitamos realmente hacer un trabajo y en todas las disciplinas aquí hay que entender que todas son válidas baile deportivo skateboard parkour fútbol béisbol balibol todo ahí estamos listos para todo y eso es lo que tenemos que llevarle a la gente secretario en relación a algo cortico en relación al colegio de Angelica ahora va a haber algo en cuanto a adecuaciones o algo el tema del maderamen sobre todo para lo de baloncesto o se va a quedar igual el maderamen está bien el de la cancha principal está bien de hecho hoy tuvimos partido hoy perdió toros fue pucha perdió al final pero sí a lo último muy apretado estamos jugando liga profesional en el evangelista el evangelista está en buenas condiciones creo que hay otros escenarios que requieren atención inmediata más allá del evangelista ese es de los de los que encontramos en unas condiciones aceptables y que permiten pues como les digo tener tener la liga profesional de baloncesto compitiendo en este momento aquí en Cali y darle el bombo también para que la gente la conozca conozca el equipo claro claro y además ese lo transmiten por algunos canales pues y las invitaciones a que vayan ustedes no se imaginan el espectáculo que es eso ver básquet profesional vale mucho la pena disfrutar de eso tenemos liga profesional de fútbol sala también en este momento se está disputando en el coliseo Miguel Calero en el coliseo de hockey porque estamos terminando el maderamen de justamente Marisabel Urrutia pero todavía aquí tenemos deportes de primerísima calidad en distintas disciplinas ¿qué perfume utiliza usted o qué perfume ya hay en la mochila secretario? en este momento llevo una loción Lacoste que me regalaron en diciembre de niño dios la blanca sí la blanca la blanca esa me la regalaron en diciembre de niño dios ah bueno porque le tengo el lugar indicado para comprar sus perfumes originales y tengan cada mochila un perfume distinto secretario dígamelo de una vez porque ya está que profumo diluso así lo encuentra en instagram de una ya mismo lo busco 100% original y si dice que nos escuchó secretario tiene descuento también claro que sí ahí va a estar secretario de nuevo muchas gracias le debo el café gracias por el tiempo por responder cada inquietud queda mucho por consultar y más adelante lo estaremos de nuevo molestando secretario claro que sí muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno cuando quieran bueno mi querido Felipe Julián listo vale muchas gracias gracias secretario gracias secretario muy amable